hola qué tal bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión es un colaborativo con mi amiga mi bellísima asinorev niles hernández les voy a dejar el link acá abajito como siempre para que pasen a visitar su canal ella también va a tener un diseño muy bonito para ustedes y en esta ocasión estamos haciendo un baby boomer como verán yo siempre sigo terca con esta técnica y que la quiero seguir practicando porque sabrán ya les había comentado en otro vídeo que no era muy buena en esto pero quiero que vean mis intentos y cómo trato de practicar la verdad es que si me cuesta trabajo hacer esta técnica y yo yo he visto algunos colores pero me arriesgué a poner estos colores porque si se me hace un poco difícil la técnica pero dije bueno tengo que aprender y me voy a ir por lo difícil en lo que es combinar los colores y más o menos así nos está quedando nuestras uñitas yo en esta en esta uñita voy a poner un color rojo con rosita yo las quiero coloridas a mí me gustan los colores mucho ya se habrán dado cuenta y eso es lo que traigo para ustedes no se olviden de darle la y si son nuevas suscribirse pasen al canal de mi amiga sin norev está medio complicado pronunciar amiguita pero aquí abajo les vuelvo a repetir les dejo el link para que pasen a verla gracias gracias por todo el apoyo la verdad es que yo sé que a lo mejor no soy muy novedosa pero hay muchas chicas que por no mencionar nombres porque serían muchísimas la verdad que son muy lindas yo aquí ya terminé me puse este su brillito y así es como nos quedan ya con el top co al final yo le voy a poner aquí un detallito que es una florecita muy básica la verdad es que si me gustó el resultado a pesar que si no sé si sea la técnica correcta pero vamos a intentarlo cuando nos gusta algo lo intentamos aquí le estamos poniendo una florecita algo va a ser muy básica yo se la puse en amarillito para que resaltara un poquito el color rojo y es una flor muy básica ustedes ya saben hacerla y por ahí en otro videito le me habían preguntado que qué pincel usaba para el 3d este es de la marca andrómeda si no mal recuerdo sí y la verdad es una es un pincel que tiene una puntita muy muy fina y sirve bastante la verdad es que me gusta mucho y así es como nos está quedando nuestra florecita como les vuelvo a repetir es una flor muy básica ustedes ya saben hacerla yo no soy muy buena en el 3d pero prometo practicar y hacer un buen trabajo para todos ustedes que me ven más o menos así va quedando yo trataba de acomodar mi cámara mis luces perdón pero no más no me acomodaba yo pero este es el resultado de mi florecita aquí poco a poco voy lo que es esté presionando y voy terminando con una hojita en color verde yo la matice como con un color blanco nada más para que le dieran un poquito de contraste no sé combinar los colores aquí me estoy poniendo el aceite de cutícula ya nada más como siempre ustedes ya saben para dar un ligero masaje y este es el resultado de nuestras uñitas espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de pasar al canal de mi amiga si no eres nice les voy a dejar el link acá abajito muchísimas gracias a todos les mando un beso un abrazo de oso y nos vemos en el próximo vídeo bye bye